Un hermoso trabajo de compañeros que han venido durante casi dos meses trabajando todas las semanas acá en el autódromo en forma anónima y bueno, para tener una fiesta hermosa como la que estamos teniendo en este momento aquí y bueno, esperemos que tengamos un fin de semana completo, ¿verdad? Y que bueno, como lo hablamos con la gente del TSR recién, de poder trabajar a largo plazo, tres, cuatro años, de poder traer el evento y sobre ese evento seguir trabajando algunos más que tenemos en carpeta y que evidentemente nos van a ayudar no solo en la faz deportiva, sino también en la parte del turismo que ha sido el objetivo por el cual hemos seguido invirtiendo en este hermoso autódromo. En lo que tiene que ver con la parte de dinamizar Rivera, hemos visto un movimiento tema hotelero, gastronómico, pero no todo el turismo que se pretende con un afuelo reducido, apenas mil personas. Bueno, en verdad cuando uno piensa, hasta hace un mes atrás en agosto teníamos dificultades hasta para aprobar la carrera, ¿verdad? Entonces habíamos puesto todo el esfuerzo en que saliera la carrera, en que pudieran correr y no preocuparnos tanto con el público. Bueno, logramos igual tener mil personas, es poco, pero con mucha responsabilidad porque hemos vivido momentos muy complicados, ustedes lo saben, durante varios meses, mandando un mensaje también, que tenemos que seguir cuidándonos, todavía nos quedan todos los chiquititos por vacunar, hasta que el Ministerio no tome la definición de hacerlo. Hoy la pandemia es una enfermedad de no vacunados y tenemos algunos vecinos que nos han vacunado, que los seguimos invitando a que se vacunen y evidentemente nos quedan todos los chiquititos hasta 11 años. Entonces tenemos que seguir siendo responsables y soñando con otros eventos que en el momento que la pandemia nos permita, bueno, seguir trabajando en infraestructura y en todo lo que es la logística, pero a su vez, bueno, ya pensar en eventos de 10, 15 o 20 mil personas que también ayudan muchísimo, ¿verdad? En cuanto a los costos y estamos trabajando, seguimos trabajando junto al Ministerio de Turismo para terminar todo el tema del contrato o el precontrato para los boxes y bueno, también bajar los costos y eso nos va a permitir quizás todos los meses tener algún evento y cada 3 o 4 meses tener algún evento deporte como este que tenemos hoy, este fin de semana, que trae más de mil personas a Rivera, o sea, trabajan hoteles, restaurantes, trabaja toda la parte comercial, no solo en el evento, sino también en la ciudad y bueno, y seguir soñando con que esto sea prácticamente todos los meses. El automovilismo colocando a Rivera en la ruta del turismo también, ¿qué otras mejoras se le pueden implementar al autódromo? Y bueno, el autódromo seguimos soñando, el tema de los boxes que es lo que le falta, hay que hay un mantenimiento permanente de todos los días, ¿verdad? Hay un equipo que trabaja todos los días en el autódromo, con el amigo Pablo Cabrera y todo el equipo y bueno, tenemos que seguir soñando, estamos trabajando ahora en un trabajo en turismo con Alejandro Pitti Bartaburo para la zona de los Ayerunarejo, Minas de Corrales y Bichadero, y bueno, estamos terminando algunos procesos y proyectos de armar una comisión de turismo a nivel departamental, con gente de las empresas, con gente de los free shops, con operadores turísticos que nos permitan entre todos ir sumando el esfuerzo y tendencia, bueno, los esfuerzos empresariales para pegar el salto en algunas áreas que todavía nos faltan.